La decimocuarta edición de la Feria Agroalimentaria de Peralejos de Abajo ha sido, si no la mayor, una de las ediciones más reivindicativas en defensa de los pueblos y el medio rural, si bien en esta ocasión también se hacía referencia a la ganadería extensiva, sector que últimamente viene sufriendo ataques desde distintos frentes, unos más interesados que otros. Una treintena de expositores relacionados con la alimentación y la artesanía dan vida a esta edición, vinos, licores, dulces, quesos, cerámica, joyería, bisutería, decoración, una excelente oferta de productos y de gran calidad que pueden observarse hasta última hora de la tarde de este sábado en la Plaza Vicente del Bosque de Peralejos de Abajo. Con toda esta muestra de productos más para recrear la vista, está la exposición de aves de la Asociación Hermática de Avicultura Artística, que ofrece una importante demostración de distintas especies de aves. Entre la comitiva de autoridades que asistieron al acto inaugural, cabe destacar la presencia del presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, el delegado militar del gobierno de Salamanca, Emilio Herrera, así como varios diputados provinciales, alcaldes y concejales de la zona. Antes de la inauguración oficial de la feria, el público asistía al pasacalles protagonizado por el tamborilero de Guadramiro, Albert Calderón, en esta ocasión acompañado por el alcalde de esta localidad, Bernabé Gil, que acompasaba con las castañuelas, los sones de la gaita y el tamboril. El acto inaugural comenzaba con unas palabras del alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso Castilla, para agradecer la presencia de autoridades, también del público, pero muy especialmente de los expositores, porque sin ellos esto no sería posible, añadía. En su intervención, el alcalde de Peralejos reconoció el trabajo realizado por el alcalde de Villaseco de los Reyes desde su cargo como presidente de la Mancomunidad de Cabeza de Horno, Arturo de Inés, que a sus 90 años sigue luchando para que tengamos un servicio básico como el agua, añadía. Ese reconocimiento se tradujo también en la designación de Arturo de Inés como inaugurador de la Feria Agroalimentaria, este año más reivindicativa que nunca y que tiene por lema en defensa de la ganadería extensiva y del mundo rural. Aplausos 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 Una comarca que es básicamente o el motor más importante económico y social y humano son los ganaderos, concretamente el vacuno de carne. Si os dais la vuelta, vemos ahí una pancarta que pone por la defensa de la ganadería extensiva y del mundo rural. Creo que los que hoy aquí estamos representamos esos valores. Después intervendrá en defensa de lo anteriormente dicho, Juan Luis, presidente provincial de Asaja, en representación de todos los colectivos y asociaciones ganaderas. Así que yo no tengo más que desearos un buen feliz día de ventas y que hagamos entre todos una buena feria. Le paso el testigo al presidente de la Diputación, Javier, muchísimas gracias. Por su parte, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, felicitó al Ayuntamiento de Peralejos y en especial a su alcalde por esta decimocuarta edición de la feria, porque no es tan fácil en un pueblo pequeño hacer grandes cosas, señalaba. Desde pueblos muy pequeños, añadió el presidente, se pueden lanzar mensajes muy grandes, positivos y de esperanza. Pero si podemos decir alto y claro que a veces, incluso desde poderes políticos altos y personas que nos representan a todos, hierran en el tiro. Y en el tema rural ocurre muy a menudo. Porque a esos que dicen lo que no deben decir, yo le digo lo que deben oír. Y lo que deben oír es que el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, el futuro de nuestro medio ambiente, del campo de Salamanca y de España, el problema del campo no está en los pueblos, no están las personas que viven en los pueblos, no están en los agricultores, en los ganaderos ni en los cazadores. El problema del futuro del medio ambiente probablemente esté en el modo de vida en las grandes ciudades. Yo sí que decirlo alto y claro. ¿Cuál es el problema? Que los que deciden sobre el medio ambiente viven en las grandes ciudades y no tienen la sensibilidad suficiente para conocer los problemas. Yo les invito a aquellos responsables políticos y públicos a que estén aquí en Peralejos, a que visiten esta feria de ganado, a que hablen con los ganaderos, con las gentes que viven aquí en esta tierra. Y de ese modo podrán comprender mejor lo que yo puedo trasladar hoy. Que el problema, repito, del medio ambiente no está en el campo ni en las personas que viven en el campo, sino en las grandes ciudades y el modo de vivir en las grandes ciudades. Por lo tanto, esta reflexión que sirva para todos aquellos que tengan que tomar decisiones en el futuro para cómo hacer las políticas adecuadas que permitan lo que se permitió siempre en el campo salmantino. Que a lo mejor no hace falta para intervenir en el campo, para hacer una poda de encinas. A lo mejor no hace falta tanto papeleo. Y tenemos que confiar más en las personas que viven en el campo. Por lo tanto, ese mensaje de esperanza en el futuro del medio ambiente, en el futuro de nuestro país, en el medio rural. Porque el medio rural, si no hay ganaderos y si no hay agricultores, no tiene sentido. Y sin que las personas puedan o podamos vivir en el medio rural, España no tiene sentido. Nuestra sociedad occidental no tiene sentido. Y estaremos algo haciendo mal. Por lo tanto, ese mensaje de esperanza llega desde aquí, querido alcalde, querido alcalde de Peralejos. Aquí en Peralejos, en las zonas rurales de Salamanca, están las soluciones. No están los problemas. Por mi parte nada más. Un placer asistir a esta feria y espero que continúes muchos años como alcalde, querido Alfonso, para seguir haciendo esta fantástica feria con el apoyo de la Diputación y de muchas personas que hacen posible que tu ilusión siga intacta para tener una fantástica feria. Enhorabuena, querido Alfonso. Muchísimas gracias. Yo comparto el mensaje que dice Javier, pero creo que hay que tener más voluntad política. Tenemos que ir de las palabras a los hechos. ¿Sabes si me conoces? Que soy reivindicativo. Tanto a ti como a Manueco, os va a dar mucho la paliza para que las palabras se cumplan en hechos. Sin nada más, porque sería debate para otro momento. Por su parte, el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, suscribió las palabras de Iglesias y señaló que uno de los problemas es que se ha quitado toda la autoridad a la gente del campo, porque en su opinión, tanta legislación está haciendo un flaco favor a la España rural. Así pasó a dar lectura del manifiesto surgido a raíz del problema derivado de la tuberculosis bovina en la comarca de Vitigudino. Es mucha actividad que contamina más y menos justificadamente, porque nosotros en definitiva lo que hacemos es alimento para la sociedad. Sin alimento no habría nada más, ni sanidad ni hobby. Procedo a lo del manifiesto que, con muy buen criterio, la alcaldía de este pueblo, Alfonso, lo manda en todos los libros de la fiesta, pues un poco para divulgar y concienciar a la sociedad. Estos puntos que hemos desarrollado, podríamos decir que son los diez mandamientos, con alguno que nos quedemos cada uno de nosotros, los que somos ajenos a este sector y que puede ser, porque aquí en el papel aguanta todo, pero cualquier cosa de las que aquí anunciamos las podemos comprobar, las podemos poner en cuestión o no, pero sí que se puede analizar y con un punto que nos quedemos cada uno, pues podremos seguirlo divulgando en adelante e intentar salvar este sector. Procedo a ello. La carne de vacuno en España es salud para el consumidor, eso no lo decimos nosotros, lo dicen los sanitarios, que no nos engañen más. El principal justificante para el consumo de la carne de vacuno es la salud del consumidor, como he dicho antes. Recomendaciones de profesionales en alimentación. El consumo de la carne es imprescindible para el correcto funcionamiento del desarrollo del cuerpo humano. Aportes vitamínicos necesarios. Los seres vivos o hondívoros necesitan los aportes de la carne, selenio, hierro, zinc o vitaminas D, B1, B2, ácido fólico, principalmente B12, que no se obtiene de ningún otro alimento. A los obsesos de las proteínas, decir que 200 gramos de carne de ternera es el equivalente a 50 gramos de suplementos proteicos, ahora que se lleva tanto las pastillas y los polvos para obtener proteína, pues con un simple achuleta podremos obtener eso y no es química, eso es natural. Para los grandes lobbies que nos imponen esos nuevos negocios, eso que venimos oyendo ahora, de lo buena que es una carne y que es mentira que sea carne y lo mala que es la nuestra. Las carnes sintéticas de laboratorio son multiplicadores celulares, es decir, tumores celulares que se desconoce el efecto que tendrán en el organismo y el consumo habitual con el paso de los años. Las carnes vegetales son mezclas de subproductos con apariencia y sabor similar a la carne, pero no tienen los mismos aportes para el organismo, es decir, esto ya está bien inventado, las gominolas saben a lo que tú quieras que sepan. En cuanto a la realidad de quién contamina el planeta, el consumo anual por persona en España emite el mismo carbono que un viaje en coche de ida y vuelta de Salamanca a Santander, 700 kilómetros, 350 de ida, 350 de vuelta. El metano que emiten en las vacas forma parte de un ciclo biogénico que dura un máximo de 12 años y no cientos como el de los combustibles fósiles. Además, es necesario para el desarrollo de la fotosíntesis de la planta. La huella hídrica que imputan al vacuno, esa barbaridad que oímos muchas veces de 15.000 litros por kilogramo de carne, puede ser real, pero el 90% es agua de lluvia que cae en nuestros campos y se le está imputando todo esa agua de lluvia a ese kilo de carne sobre nuestros campos y nosotros lo que hacemos es transformarlo en carne. La única prevención posible para los incendios es el aprovechamiento ganadero en los campos y los montes. La retirada de la ganadería convierte el monte en polvorines incontrolables, como lo estamos viendo desafortunadamente más que nunca este año. La vertebración del territorio y el mantenimiento del equilibrio. La única alternativa al despoblamiento total de las zonas rurales es el sector agrario y en especial el ganadero de extensivo. Todos estos puntos reflejan, pues cada uno de ellos por sí solo, una de las cuestiones principales que están acabando con el sector agrario y ganadero. Yo creo que deberíamos tenerlo en cuenta. Y un eslogan que pusimos al final por tu salud, por la del planeta, defiende la ganadería en el campo. Además de la exposición de productos, la feria ofrecía al público una degustación de carne de ternera con patatas en caldereta, además de la actuación de la tuna universitaria de Salamanca. El broche a esta jornada del sábado lo pondrá el concierto del Suso, al que seguirá una verbena con Armando. Eventos, ambos gratuitos. Motos, el balzas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.